Gratitud de saludarlos, ¿qué hace la banda? Ya sé que lo extrañás al Juanca, pero si lo queremos, respetemos su mensaje en cada canción. Hay que sostener su lucha en cada partido, hay que dejarle en claro a la gilada que esta camiseta se la respeta. En el fútbol de primera hay muchos equipos grandes que la juegan de prepo, que te llevan puesto con sus medallas y mientras te dan la mano te clavan la puñalada. Y ahora ni el Juanca, ni vos, ni yo vamos a tolerarlo. Somos pobres, de un barrio humilde, contamos monedas, nos alcanza siempre justo para ir al baile, a la cancha y algún otro vicio. Pero nuestra dignidad permanece como testimonio sagrado. Este barrio lleno de obreros y luchadoras agotó las entradas en Brasil. En Bondi, se fueron en Bondi, miles de kilómetros, metas cabio y cuarteto porque no teníamos plata para otra cosa. Pero fuimos, la verdad no recuerdo el resultado, sé que ganamos, pero no sé si 2 a 0, 2 a 1, 3 a 1, me acuerdo de la fiesta. Me acuerdo de Armando levantando los brazos cuando salió y se emocionó. Me acuerdo de mis amigos que llegaron sobre la hora y casi no pueden entrar. Me acuerdo de los que se quedaron en Córdoba porque no pudieron. Me acuerdo siempre de vos, Belgrano. En la CAI o en la Sudamericana, lo más fuerte me pasó con vos, en Olimpo y en el Monumental. Y fueron más las lágrimas que las carcajadas. Pero hasta de mis caídas con vos me siento orgulloso. Porque desde que naciste con Arturo, aquí, por fotos, porque tenía nombre y pinta de revolucionario. ¿Quién fue tu primer presidente? Arturo Orgaz. Y el de ahora, Armando Pérez. Tomá, barrio. Arturo y Pérez. Nombres del asado, del vino, del cigarro, de las minas, del pueblo, loco. Esto es todo del pueblo. De esos que van al frente. De los que se meten con los poderosos y están al lado de los luchadores. Cuando ves a Belgrano, sentís memoria, identidad, lucha, es pertenencia, es amor. Jiménez, Tosco, Rodrigo, Chichilo, la lucha, la música, el humor. Porque la universidad abierta está acá, con el Clínica, con el Manuel Belgrano, la plaza, los inmigrantes peruanos, orgullosos, que vinieron a buscar dignidad y pan para sus hijos. Y mientras había barrios enteros que los miraban como miserables, Alberti los recibió y les dio un abrazo. Y más vale, loco. Más vale que se hicieron hinchas de Belgrano. Y son soldados de este barrio. Este barrio que se ve desde la luna y se siente desde el corazón. Te hace sentir orgulloso, muy orgulloso decir que sos de Belgrano y de Alberti. Y cuando el gigante esté listo, cuando el gigante esté listo, vas a ir a la cancha y llevarás a los chicos y habrá mucha gente. Y yo también iré. Y el de los Chori de Santa Rosa me va a gritar, eh, Marzola, grítate un gol y regálame entrada para el Ulises. Eh, ¿qué te pensás, culo? Que soy destiquetada, no te pongas la gorra, bueno. Contá con eso, capo, no hay drama, te anoto. Andá al Deportivo con el DNI, te pido dos entradas para vos y para tu chica. Y ya me quiere regalar un Chori. No, mi negro, no hace falta, capo. Esa lealtad siempre. No sobra nada en Alberti. Pero alcanza para todos. Alberti popular de la gente, de la familia, del que ingresó en el colegio más caro y el del secundario más brasa. Todos iguales. Belgrano hace que la ciudad no tenga diferencia. Y eso sí que no se compara. Por eso el ave dejó de jugar y va a la popular. Y el pica se fue, pero lo sigue por la radio. Y no me olvido del ruso Sielinski, porque el ruso dio la cara con tiro federal y no quiso figurar en el monumental. Vos sos humilde, ruso. Vos nos hiciste soñar. Por eso en cada trámite doy algunas letras de mi precaria inspiración. Como hablo de esta hinchada que se quedó cantando en Formosa, Cheve el Grano querido. Mirá si nos vamos a andar alegrando, bajoneando por un resultado. Esto viene del principio del siglo pasado. Esto es mucho más que un triunfo o una derrota. Esto es dignidad. Esto es orgullo de pertenecer. Esto es amor desde el vientre hasta la lápida. Por eso las banderas no se bajan nunca. Siempre arriba. Y no es que no se vean. Es que se confunden con el cielo. Belgrano de Alberti. El primer territorio libre de América. Y el último barrio que se quedará sin aliento. El carnaval sigue. Belgrano para toda la eternidad. Y Alberti vuelve a encender el motor de la alegría. El que canjea ilusiones por las mentiras del sistema. El que le permite creer al desocupado. El que te cuida cuando ya nadie se acordó de vos. Ni las empresas, ni la iglesia, ni el gobierno. Al único que le creo es a Belgrano. El resto que me perdone. Es que me mintieron tantas veces. Y es que Belgrano me cumplió tantas veces. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B.